Hola que tal amigos como están, espero que estén muy bien el día de hoy que es martes 8 de octubre y vamos rumbo al trabajo y a rellenar ese garfón de agua porque ya nos lo cavamos vamos a ver que aventuras tenemos el día de hoy amigos cerraron las calles porque están haciendo limpieza en esta parte de los edificios los edificios y todo tienen las calles cerradas de mientras, entonces hay que dar toda la vuelta para cruzar ya checamos la entrada, ya vimos que no había ahí algo extraordinario que hacer entonces ya vámonos, vámonos, pero voy a pasar primero por un paquetito que compramos para el uso con el bebé, ahorita les muestro que cosa es y llenamos el garrafón de agua y nos vamos a la casa que hay que ver si hacemos comida o vemos si hay algo en el refri para comer que por cierto como están cerrando las calles con estas limpiezas hay circulación lenta, entonces aquí estamos a vuelta de rueda tratando de llegar a nuestro destino bueno esto fue lo que compramos para que el bebé deje de orinarnos son como unas trampitas que se les pone cuando vayan a cambiar el pañal y aquí orina en lugar de orinarte a ti y trae varias ¿cuántos son? como 10 ¿no? son un montón para que se puedan cambiar y reutilizar y luego lavar ya están de buen tamaño se ven grandesitos pero creo que cuando el bebé crezca le va a servir una jam de sombrero como gorrito parece y eso compramos y el de las toallitas ah si y esto esto es para llevar toallitas húmedas pero sin llevar toda la bolsota te dan cuenta este es más chiquito porque la bolsa pues está grande pues nada más cuando se ven que salir pues ya nada más rellenamos con poquitas ya le llevamos todo el paquetote bueno afortunadamente sobró un poco de carne molida de semana pasada entonces nada más es cosa de calentar lo que sobra y vamos a calentar nada más algunas tortillas para que yo pueda comer con tortillas y vamos a comer eso pues la carne molida el frijol ya no sirve entonces solamente un poquito de arroz que había ahí y así vamos a comer un poco de lo que hay en el refri nada más y bueno el día de hoy vamos a comer carne molida con un poquito de frijol que tenía ahí porque lo demás ya no funciona aquí caliente unas tortillas para comer y aquí hay chile entero no están rajas este está medio dormido y Gaby no tiene nada más que por la carne molida porque ya no hay no hay queso hay un poquito de crema ahí y sus tostadas horneadas y eso vamos a comer el día de hoy vamos rumbo a ver al pediatra ¿no? sí su primera cita que va a tener ¿qué? a ver qué qué le dice cómo va cómo va creciendo ya era no peces si ya crece si ya está más gordito o no se supone que tiene 11 días 12 12 días 12 días ya de nacido entonces a la su primera quincena casi casi ya le va a tocar cobrar le va a tocar la quincena de su papá le va a tocar la primera quincena el bebé vamos a ver qué nos dice pues ya regresamos de la cita casi una hora se lo tomó muy en serio el pediatra pero sí nos resolvió muchas dudas nos ayudó bastante a despejar algunas incógnitas que teníamos y nos vamos tranquilos tranquilos y con una buena respuesta ¿no? sí nos dijo que está bien está sanito está gordito ya pesa 3 kilos 50 mide 55 me parece entonces ¿qué no lo midió? no me di cuenta ¿qué no lo midió? sí ahí en su camita tenía pegada su cinta no lo vi nomás lo pegó a la cama ya no había que no lo midió pero bueno va bien va bien va creciendo el bebé y este y pues tenemos cita en un mes entonces con la doctora 40 días y con él en un mes entonces vamos bien vamos bien y tranquilos durante este mes al parecer este pues ya seguimos como vamos ¿no? sí me dijeron que sí puedo comer de todo ah que ya puede comer pues ya más cosas Gaby entonces ya nos abrieron un poco más el espectro ya me hurqué una tlayuda mi vasta cocina pues se está haciendo ahí cortada pues no podía cocinar cualquier cosa no podías lucirte en la cocina mi especialidad pues huevo mi huevo con jamón huevo con con salchicha con salchicha pero bueno ya vamos a la casa y ya todo tranquilo aquí está el bebé dormilón jejeje está mimiendo no está cansadísimo está cansadísimo el bebé pero está despierto está despierto sí la ve anoche la ve anoche y ya se me juntaron de nuevo los trastes pero alguien tiene que hacerlo entonces alabar trastes amigos alabar trastes ahora vámonos de regreso al canal porque ya empieza nuestra segunda jornada son las 7.50 y como se me va mi cara vámonos vamos a cocinar la cena del día de hoy y para eso tenemos que cortar las verduras traslado también primero la mitad no así como si no si ok ahora yo lo encuadrito eh ah no ah 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 ¿Verdad? ¿Ya vamos a ir aquí? ¿Eh? ¿Esto? Sí Así ¿Verdad? Es verdad, me besan mis papás, me besan Sí, mira Ya, 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 tranquilo, tranquilo ya A ver, tu outfit de hoy es un mameluco de ositos Con tu cartelincito, tus guantes Esos guantes se los voy a quitar ahorita en dos minutos, no le dura mucho Tu gorrito, ya, pues, ya, 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 ya está listo Vamos, pues Ya, 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 ya Antes estábamos guardando su mameluco ¿Ya se lo quitó? ¿Ahí está? No, es para que se le quite el frío Nada Estamos guardando su mameluco porque, según estaba grande ¿Y no? Y no Le queda, mira, al ras Otra, le haces el otro Ahí está Ahí está No, ni lo que... Que no te dé frío No, ni te dura ni dos segundos Ahí está, ya se quita el otro Ya, ya, deja de así Ya vamos, pues, al cuarto Vamos, al cuarto Bueno, después de que... Ya vayamos... Bañáramos... Después de bañar el bebé, continuamos haciendo la cena Entonces, voy a freír las salchichas para que agarren un saborcito un poco más, eh... Pues rico, ¿no? Así como que medio fritito Entonces, primero vamos a enjuagarlas porque recordemos que ya tiene unos días acá estas salchichas Entonces, hay que quitarle los conservadores que tienen para poder freírlas y no tengan un saborcito extraño Ya son las últimas cuatro salchichas que nos quedan Ya ni grabé bien el proceso, pero aquí está el café con leche, aquí está el té de manzanilla de Gabi Yo me hice dos hot dogs y a Gabi nada más uno De un lado le puse mostaza y del otro lado le puse la mayonesa Las salchichas están fritas, freídas, no sé cómo sería, sin aceite Y de este lado tengo el chile cortado en trocitos Y de este lado es tomate y cebolla Y aquí está nuestra cena del día de hoy Les voy a hacer un poco honesto, amigos, me siento un poco cansadito Pero, ya quedaron los trastes limpios, la cena lista, el bebé ya está bañado Y ya fui a rellenar el garrafón de agua, ya se vació otro Entonces mañana tengo que vaciar, tengo que rellenar de nuevo otro garrafón Y son las cuartos para las 11, son 10.45, ya es un poco tarde Pero espero que el bebé ya esté a punto de dormirse para que cenemos y descansemos también nosotros Muy bien, amigos, la Alexa de acá está hablando sola, pero no sé qué cosa está diciendo Estamos en el cuarto y escuchamos que le está hablando, pero quién sabe qué estará diciendo Se activa solita Y bueno, vamos a cenar unos hot dogs Este es su biberón Está durmiendo, está comiendo ¿Ya? ¿Ya se rindió? Creo que no Y también subió Gaby con tomate y cebolla Después de mucho tiempo Después de un buen tiempo, por fin va a poder comer ¿Qué pasó? Bien, pues, ten Y café con leche y té de manzanilla Ese no se acaba todavía Como este que no se acaba su... Mira, mira, está durmiendo Ah, bueno, pues Eso vamos a cenar esta noche